Hola amigos, excelente inicio de semana, hoy es lunes como todos los lunes, aquí estoy puntual para ti, para compartirte, para animarte, para que juntos estemos tomando el camino pues lo mejor correcto y lo mejor posible, verdad, para que tengamos buenos resultados. Hoy vamos a estar hablando acerca de las situaciones que están dando vueltas y vueltas por nuestra cabeza pero no enfrentamos, no enfrentamos por miedo, no enfrentamos por inseguridad, no enfrentamos porque creemos que al decir las cosas tal cual son vamos a perder a esa persona. Si dices la verdad y enfrentas las cosas poniendo tus límites y aún así pierdes a la persona, bueno la verdad es que es lo mejor que te puede pasar porque si sigues soportando esa situación entonces se te va a hacer una montaña de problemas, va a empezar a afectar tu autoestima y vas a entrar en un cajón donde no te vas a poder mover, ya no te vas a poder quejar, no vas a poder reclamar, no vas a poder hacer justicia y no vas a poder establecer tus valores como mujer sobre todo. En cuanto a la parte de los hombres, pues los hombres batallan un poquito para enfrentar las cosas que tienen que ver con las emociones de la mujer, esos problemas donde la mujer está llorando, si ella está sufriendo, si ella se siente triste o se siente deprimida, generalmente los hombres no saben cómo enfrentar ese tipo de cosas y tienden a huir, se van al deporte, se meten a la televisión, se ponen a trabajar como enajenados y nosotros las mujeres tendemos a pensar que no nos aman, que no nos quieren, hombres y mujeres, la recomendación es para los dos, siéntense, no tienen que gritar, no tienen que exaltarse, hablen, si hay amor se pueden poner de acuerdo, al final de cuentas el amor es el que va a triunfar, siéntense, no huyan, enfrenta y si no tienes pareja es lo mismo, esa situación que tanto te molesta es tiempo de enfrentarla, para de huir y resuélvela, hasta la próxima.